La historia de mi mamá 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 Me gustan las chicas ¿No me vas a decir nada? ¿Má? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Yo le dije a tu padre No le compres la pistolita de Rambo Y él fue y te compró la pistolita de Rambo Gloria, tiene ocho años Déjate de joder La pistolita de Rambo era el problema ¡No! ¡No! La culpa la tiene tu tía Esa que te hacía ver Fórmula 1 todas las mañanas ¡Ay, la Fórmula 1! En vez de, en vez de Ponerte los vestiditos que te regaló mamá Con brillitos, con corazoncitos, con lentejuelitas En vez de jugar con las Barbies Que te regalamos para Navidad ¡Las Barbies! Las Barbies son las culpables Pechos turgentes Culo parado de mierda Flojas de casco Que incitaban a cualquiera A que se las monte con ese Kenny ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner? ¡Pito te vas a poner! ¡Pito te vas a poner! ¡Ay, perdón, hija! No quise, no quise, no quise ¡Ay, no quise! Sí, sí, quise El problema El problema es que quise ¡Ay, por qué me pasa esto! ¿Por qué me pasa esto, Dios mío? ¡Dios mío! ¿Por qué me haces esto, Dios? ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Ay, salvame de esta, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo te quiero igual, hija Ya sé, mami Ya lo sé, ¿sabes? ¡Ay! 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 Hola, como bien ya viste, Mamá Soy Gay, hoy es un hecho Y se pudo realizar gracias a vos, que ayudaste a financiar este proyecto El equipo de Mamá Soy Gay quiere llevar a todos los hogares un mensaje de esperanza Igualdad y, por sobre todo, de amor ¡Animate! Tenemos un sinfín de historias por descubrir y por producir Nada es poco, y poco es mucho Estas historias son reales Y son llevadas a la ficción con mucho sentido del humor ¿Por qué? Porque creemos que con la comedia Podemos ayudar a muchas personas a entender Y a rirse de sus propios miedos Y que todo sea más simple El próximo capítulo es mío Así que espero que me ayudes a realizarlo ¡Suscríbete al canal!